¡Fa! 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 ¿Fa? ¿Tienes? Recuerda. Siempre hay que mirarse en el artículo indicador al empapado. ¿Esto le importa? A, re, y... ¡Fa! 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 ¡Sol! 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 ¡Dos! 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 ¡Fa! 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 ¡Sol! 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 ¡Dos! 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 ¡Dos ¿Qué es tu compas? Dos, re, dos, y la, y por la... Vamos. ¿Listo? Vamos. Tres, dos, y... Dos, re, dos, y la, y por la... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Abajo, izquierda, derecha, derecha. Esta parte hay unico. Cuatro, porque para acá es difícil. Uno, dos, tres, cuatro, tres. Gracias, hermanos. Ya, me dio una idea para el braceo para el chaval. Ok, una vez más. Do, re, do, fin, sol. Do, re, mi, fa. Gracias. 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 y escuchar sus voces sus canarias sus dulces y melodiosas voces no 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 última vez pero lo repetimos dos veces sólo hablamos de el compás no 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 ok ¡Gracias! 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 ¡Salta aquí! ¡Gracias! allá y despacito para atrás. Hasta aquí, luego allá, una vueltita y hasta el lugar.